No combinamos para nada, pero podría yo continuar exactamente la misma línea de Guillermo. Pero lo voy a dar con mi enfoque, pero en realidad coincidimos. Yo vengo a toda una experiencia, ustedes saben, soy ingeniero, vengo a las ciencias duras, pero siempre he concebido que la ingeniería, la empresa, las ciencias duras tienen un fin social. El fin social es facilitar los medios por los cuales la sociedad vive mejor. En ese enfoque, diría que tenemos una década ganada por el posicionamiento político, pero cuando analizo el periodo en detalle, como Andrés Repal comentó por la energía, en varios de los aspectos estos de la producción tenemos falencia. Las líneas son bastante fáciles de comprender. El tema de los trenes, que es lo que ha pasado, el tema de la energía, que ya habló Andrés, el tema de los autos que tienen todo un componente en sí mismo, la electrónica de tierra y el fuego, la industrialización general, porque si ustedes leen las declaraciones de Aldo Ferrer, indica claramente que tenemos una industria apta para un país de 20 millones de habitantes, y que si queremos hacerla crecer con la estructura actual, no llegamos de ninguna forma a los 40 millones de habitantes. No lo dice de esta forma, pero eso es lo que se desprende de sus declaraciones, porque se presenta en la economía como un técnico, pero tiene visión de todas estas cosas, y al que lo quiera entender, se entiende. Y el tema de salud, que yo no soy especialista, pero acá muchas veces han dicho, y también tiene, especialmente con el tema de los medicamentos, donde la Argentina tiene una estructura de costos de medicamentos, del orden del 33% del valor total de la salud, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, es 12%. En Europa a veces es menor, en algunos países, y otros ligeramente mayor. Pero a 33% no llega nadie más que nosotros. Y eso tiene que ver con los elementos de la producción, las patentes y una cantidad de cosas. En todos existe algo como un común denominador, que me permite decir lo que alguna vez ya dije, vamos todos por una segunda década con las consideraciones que acá hacemos, o lo hacemos prolija o no tenemos margen para llegar a la segunda década. Es más, si la tomo en términos negativos, diría, que como los mercados tienden a anticipar expectativas, la hipótesis de una crisis de balanza de pago, se anticipa, y yo con algunos dirigentes importantes, le dije, mirá que podés llegar a encontrarte que Cristina tiene que irse como de la duda, en el peor de los casos. Y me dice, no puede ser porque nosotros la vamos a defender, vamos a ir con los fusiles. Le digo, sí, te vas a hacer un baño de sangre, pero el resultado es el mismo, porque la realidad tiene esa situación. Estas diferencias, yo creo que el debate, lo que planteaba Guillermo, es indispensable para poder reorientar ya, ahora, para llegar a los dos años con una posibilidad. En este tema reivindico la palabra de Andrés de los sueños. ¿Qué hizo Néstor? Néstor llegó con el 20% de los votos, y habló de sueños. Y después de un periodo de gestión de los sueños, llegamos a un 55% del electorado. Trabajando las cosas concretas, dijo la contabilidad, y estoy de acuerdo, me parece bien el término, los bajamos a 35%. Hay que volver a los sueños y hacer correcciones donde hace falta hacer correcciones. Ningún votante se va a quejar de esas correcciones. Lo que se va a quejar es de que se ignoren los problemas, porque era María que me comentaba, que en su trabajo maneja una agencia de motocayers, que los motocayers le pedían explicación por qué compró Cristina los trenes en China, y ella no sabía qué contestar, y me preguntaba a mí qué le contestaba. O sea, acá es capilar la llegada de estos temas fundamentales. Entonces el planteo es, invito a que desde Carta Abierta disputamos, propongamos el país real que tenemos, y no el utópico, porque le recuerdo que yo fui fuertemente censurado cuando vino Alicia Kirchner acá, y ese día nos contó todos los temas de las cooperativas, un tema muy lindo. Y yo levanté la mano y dije, pero su puñada está en este momento comprando trenes en China y en realidad los podríamos hacer acá. Hoy tenemos orden de compra aproximadamente por 1.500 coches perroviarios en China, y esta semana me invitaron a visitar, no pude ir ese día, pero me invitaron a visitar una fábrica junto con los representantes chinos que venían a comprar la fábrica para hacer reparación de vagones, y los chinos traen como posible tema para la compra una orden de compra de Argentina de 4.000 reparaciones de vagones de transporte. Esto nos habla bien de que vamos a tener de vuelta trenes para transporte, pero ¿cómo los chinos vienen con la orden argentina a los empresarios argentinos? Hay cosas que tenemos que forzosamente tratar, porque si no, nos van a comer los kioskis. Y eso no lo veremos y queremos cumplir las cosas. Nada más.